Doña Esperanza es una mujer tuxtleca que a sus 85 años de edad sigue trabajando. Ella ejerce el oficio de la cerrajería. Lo aprendió cuando tenía apenas 18 años. Así lo recuerda. Es que mi esposo era de Juebla. Él me enseñó. Nomás me decía, párate aquí. Y ya. Ya él ya se me dio. Este banco es su mejor aliado para trabajar. Lentamente se acomoda y comienza a igualar las llaves. Labor que ha hecho desde hace 67 años. Toda una vida. Tan bonito es trabajar. Sí. Antes hacía yo suéteres, un panda. Este mañana. Ahora ya. Ahorita estoy tejiendo un chaleco. Su cerrajería la hace feliz a pesar de que a veces no hay muchos clientes. Ella cuenta una decepción cuando entraron a robarle. Yo me meto aquí el dinero que me dio el gobierno. Y como trabajo, compré 7 días. Y se me quité mi bandido y lo puse en la cama y me fui al banco. Y cuando regresé, dice, ay, nos vemos Doña. Su negocio no tiene nombre, pero sus clientes la ubican. Está en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, en la segunda poniente sur, número 349. Ella atiende de lunes a sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Se va a comer y regresa media hora después y hasta que cierra a las 7 de la tarde. Doña Esperanza asegura que trabajar en la cerrajería la hace feliz y manda este mensaje principalmente a la juventud. Que trabajen para ganarse la vida y mantener a sus cosas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.